¡Suscríbete! 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 María, todo es vida en María, en su piel, en sus manos, y en su tienda figura. Qué alegre va María, caminando por la ciudad, conversando a su niño va, a su niño que pronto vendrá. De las cosas que juntos harán, de las cosas que pronto vendrán. María, María, hoy el mundo es tu mundo, hoy tu cuerpo es tu familia. María, María, que alegre va María, María, María. María, 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 María.